Bueno, es una sensación increíble, creo, por todo lo que implica jugar contra Jokovic, por dónde jugué, en qué instancia, o sea, jugar una cuarta ronda de un gran slam, sobre todo Roland Garros, por lo que significa creo que para el tenista sudamericano o el tenista en general que le gusta jugar en arcilla, significa mucho, o sea, de hecho fue un partido que quizás me hubiera gustado jugar un poco mejor, me hubiera estado quizás estar un poco más fresco, no te voy a mentir, pero por todo lo que significa para mí es un sueño cumplido. Y en cuanto a los objetivos, me estoy yendo a Argentina a entrenar 18 días y mi siguiente torneo sería Wimbledon, y arrancaría una última gira por Europa antes de jugar la gira de Estados Unidos de canchas duras. La verdad que no tuve la chance de intercambiar nada, casi ninguno, o sea, no pude conversar con él en ningún momento. Sí hubo, no sé, la típica cuando le das la mano y te dice bien jugado, un placer, suerte, más que eso no hubo. Después, no, o sea, al final yo sigo siendo el mismo jugador que fui antes de comenzar la Roland Garros. O sea, de hecho, obviamente es un gran resultado y ojalá, por qué no, que sean todos los resultados así o mejores. Pero también lo tomo con mucha tranquilidad, lo tomo con mucha humildad. También no significa que haya llegado hasta esta ronda, no significa que voy a llegar siempre a esta ronda. Obviamente, como te digo, a mí me encantaría siempre tener este tipo de resultados y ganar este tipo de partidos, pero no, el circuito ATP es muy, muy competitivo, sobre todo ahora que está muy parejo todo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces yo voy a seguir trabajando para seguir mejorando, voy a seguir buscando mi mejor versión y con mucha humildad seguir trabajando como me ha caracterizado siempre. Yo voy a Wimbledon, creo que como la mayoría va, con ganas de avanzar lo más posible, va a ser difícil. Es una superficie difícil, sobre todo para el sudamericano en general, creo, me parece. Obviamente, uno siempre quiere, sobre todo, rendir de la mejor manera en ese tipo de canchas, en ese tipo de torneos, porque son los que uno se acuerda después cuando uno ya es grande. Pero, como te digo, yo voy con todas las ganas de hacer mi mejor papel ahí y de ganar la mayor cantidad de partidos posibles. ¡Suscríbete al canal!